Muy buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos. Decimos la verdad, MB, es la primera media hora que compartimos con Rayana Araya, donde hablamos de los temas que usted también nos propone que abordemos de una manera más simple, más directa, ¿no? Vamos a coloquiar. Claro, y que tratemos también de diluciar algunas de las situaciones que pueden vincularlas con nuestra realidad. Es parte del tema que nos convoca hoy. Les cuento de inmediato quienes nos acompañan. También saludamos, vamos a partir por Libardo Buitrago, que es analista internacional y que está habitualmente con nosotros. Bienvenido, Libardo, gracias por estar aquí nuevamente. Buenas noches. Y también quien nos acompaña, Daniel Tapia, bienvenido, general en retiro de carabineros, y que además fue parte de este grupo de personas que viajaron especialmente a Haití por parte de Chile, esta misión estabilizadora hace algunos años atrás de Naciones Unidas, y que sin duda hay mucho ahí que nos puede servir para entender lo que ha pasado en las últimas horas. Esto tiene que ver con un ataque, con una emboscada, se ha dicho, que recibe nuestro embajador, el embajador chileno en Haití, es atacado en su vehículo, hay un tiroteo, hay un herido, se confirmó un muerto al final de esta tarde, esto a propósito de lo que significó un trabajo que se estaba realizando en particular con la gente de América Solidaria, con quien tenemos naturalmente vinculación, una red que parte en nuestro país en términos de trabajo y ayuda humanitaria y social, y que ha hecho un trabajo bastante de larga data ya en Haití, y resultan además entonces con una persona de su fila fallecida. Y queremos ahondar un poco en aquello y entender si lo que ocurre primero que todo, y abro la conversación de inmediato con eso, es parte de una situación puntual de delincuencia de lo que ocurre en Haití, o esto tiene que ver con un ataque hacia una autoridad chilena en el país y puede tener connotaciones políticas, Libán. No fue un ataque contra el embajador, no fue un ataque premeditado, no fue un ataque orientado a atentar y afectar a la vida del embajador, de su esposa y de quienes acompañan allí. Es un hecho típicamente delictual. Tan delictual es que se salda en la forma en que se salda. Uno se preguntará, ¿pueden delincuentes tener esa capacidad operativa de tener fusiles de asalto AK-47? Sí, en Haití eso ocurre. Son bandas que iban y que intentaban a lo menos causar un delito común. Eso es muy importante marcarlo porque significaría que si uno dice, mire, que este tuvo un ataque directo al embajador, sería una connotación absolutamente distinta. No, pero para colocarlo en contexto fue un ataque de la delincuencia, la organización misma del ataque, un ataque más sofisticado, hubiera tenido otro desenlace y no precisamente este. Es bueno hacer esa aclaración para evitar la típica locuración que se da, motivos políticos, alguna otra circunstancia que nosotros no alcanzamos a detectar. Daniel, aquí hablamos ya de un hecho delictual, pero nos llama la atención el poder de fuego. ¿Quiénes están detrás de estas bandas delictuales? ¿Estas bandas delictuales están ligadas a qué mundo del AMPA? Usted que estuvo allá en la misión de paz de la ONU, ¿qué nos puede contar respecto a este nivel de delincuencia desatada en Haití? A ver, tal como dice el Ibargo, esto es un hecho netamente delictual desde la perspectiva y conforme a los antecedentes que se conocen. Ahora, de acuerdo a la experiencia, esto no está lejano a lo que ocurría anteriormente. El fusil, el ACA, es un armamento que es muy utilizado por las bandas delictuales que necesariamente lo emplean o lo empleaban para efectuar los secuestros allá y a sus connacionales. Ahora, el tema acá yo creo que fue circunstancial. Al ver una caravana de vehículos, lo vieron como un objetivo de poder apropiarse o de los vehículos o de las especies que tenían. Pero no es más que eso, creo yo. No un ataque a la autoridad chilena, sino que es parte de lo que está ocurriendo en Haití, producto de la desprevención social. Y respecto a las bandas, ¿de dónde vienen? ¿Son bandas organizadas? ¿Estamos hablando de narcotráfico? ¿Estamos hablando de bandas que secuestran? ¿Cuál es el leitmotiv de estas bandas? En el tiempo que estuve yo, que fue el 2006-2007, estaba todo orientado al secuestro. Se decía que había un asunto de narcotráfico hacia Miami, bandas organizadas. Pero lo que se daba ahí en la realidad, y sobre lo cual yo trabajé, porque trabajé junto a la policía haitiana, más todo el contingente de la ONU en poder desbaratar estas bandas, nos encontrábamos con la figura violenta del secuestro, con el robo, ¿cierto? Está básicamente orientado a eso. Que es lo mismo que tiene que haber ocurrido en este minuto. Cuando hablamos de Haití, siempre nos surge de inmediato como tal vez primera imagen de un país muy pobre, y que por cierto se empobreció aún más después de lo que ocurrió con el terremoto. Libardo, ¿cómo evaluarías tú la situación que vive hoy día Haití, también en términos de cómo funciona políticamente, y de la estructura que tiene para poder atender situaciones como la que se vive en esta jornada a partir de un ataque a delincuencia? Haití calza en la ciencia política como un estado fallido. Es un país que intenta tener institucionalidad, no la tiene. Es un país que intenta tener economía, no la tiene. Es un país que intenta tener estabilidad política, no la tiene. Es un país que no tiene los recursos económicos para ser viable por sí mismo. Haití vive cinco grandes hechos. Inestabilidad política permanente, una crisis económica, una crisis de orden social, un país totalmente deforestado, por lo tanto, carencia de recursos naturales, y una economía que depende más bien de las ayudas de los haitianos en el exterior. Por eso decir que Haití es un estado fallido, y que hemos estado asistiendo a lo que es la inoperancia del mundo respecto a encontrar una salida que sea viable y en el tiempo, porque estamos hablando de una nación cercana a los 10 millones de habitantes. En donde el desempleo en Haití es del 41%. El restante uno diría, bueno, pero 50 empleo podría ser alto. La mitad de ese 51 es empleo informal. Precario. Viene precario. Y además lo que soporta, y que Haití no caiga en una espiral de derrumbe, es que los haitianos que están fuera de su nación soportan económicamente con una precariedad absoluta. Las tasas de salud, las tasas de comportamiento, por ejemplo, tú mencionabas el impacto del terremoto. El terremoto del año 2010 dejó 310.000 víctimas fatales con un terremoto de 7 grados. Yo escuchaba hoy día, perdón, Ibar, porque 2 millones y medio de personas en Haití, es decir, un cuarto de la población no tiene que comer. Esa es la realidad de Haití. Es terrible. A nosotros nos tocó el año 2005 que el presidente Lago visitó la Minustag recorrer Haití. Hicimos un recorrido en donde estaban las tropas apostadas, ir a las calles a palpar las calles. Nosotros no estamos contando acá, no estamos contando lo que hayamos visto por televisión. No, nosotros vimos allá. Fuimos allá, fuimos a Puerto Príncipe, dimos toda la vuelta. Por lo tanto, cuando se da el efecto del terremoto, el año 2010, pero adicionalmente había sido muy golpeada por los huracanes. El huracán Matthew dejó un devastado, porque no tiene contención. Los árboles que puede ser, por eso hablo tan importante de la deforestación, es porque los árboles que pueden ser un lugar de contaminación, lo que hacen es que dañan los pocos cultivos que tiene esta nación. Haití, desafortunadamente, es un estado fallido. Y cualquier situación, esta última crisis de violencia política que hemos visto, que se lanzó en febrero, es una consecuencia de esa inestabilidad. El señor presidente quiso aplicar un plan de ajuste que le dio el Fondo Monetario Internacional. Señores, hay que subir un 50% los combustibles. La mayoría de los hogares haitianos calefaccionan y usan la electricidad producto de este combustible. Elevarlo al 50% es irracional. Una recomendación del Fondo Monetario Internacional de esa brutalidad, de decir, hagan un ajuste. Pero ese fuera de la realidad. Y además, con una investigación sobre que los precarios recursos que llegan del peto caribe, se lo dilapidan, se lo roban. Con las ONG, y yo quiero asociar esto a esto, las ONG no son bien reputadas. América Solidaria tiene alta reputación en Haití. Pero la mayoría de las ONG... Están corruptas. ...hacen parte de lo que es... Los haitianos entienden, por ejemplo, una casa que se puede levantar con 5 mil dólares, la hacen vender en 15 mil. Entonces, se han hecho partícipes de este sistema corrupto y por eso esas efervescencias que se dan por oleadas en Haití. Esta mañana, Daniel, voy a ir contigo de inmediato. Escuchaba declaraciones de Juan Gabriel Valdés, que justamente también estuvo ligado a aquella misión. Y hacía mención particularmente de cierta estabilidad que se había logrado justo antes del terremoto, a partir también del trabajo que había hecho Chile en el lugar. ¿Qué rescatas de eso y de que efectivamente el terremoto termina siendo clave? Sí, mira, lo que se da en el contexto de... En el tiempo que está la minustad, desde el 2004 al 2018, se logra una estabilidad, una paz, entre comillas. Vale decir, el país tenía algunas situaciones de orden político y social, pero la minustad les daba esa estabilidad, entre comillas. ¿Qué es lo que ocurre? Que la minustad se va y comienza nuevamente la efervescencia política, la corrupción, el desempleo. Perdón, esto a partir de que había una guerra civil. Claro. Supongo que está distinto a lo que viene después. Claro. Yo quiero ilustrar un poquito más porque la gente tiene que comprender qué es lo que es o qué es Haití. Cuando tú vives como policía en las Naciones Unidas, representando una institución incerto en la comunidad, nosotros no vivíamos en cuarteles policiales. Nosotros cumplíamos funciones, pero incertos dentro de la comunidad. Y tú te das cuenta de la precariedad, la falta de condiciones, por ejemplo, sanitarias, no hay alumbrado público, no hay alcantarillado, hay precarias condiciones para poder comprar alimento. Y tú te das cuenta que el haitiano vive con tan poco, con un poco de agua y un poco de arroz. Esa era la comida diaria. Entonces, la minustad, aparte de darle esa estabilidad, también le otorgaba una salida o un apoyo económico, porque generaba cierta actividad económica en Puerto Princese, PECA, el Cabo Iseal. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que estamos yendo a una situación muy difícil y complicada con Haití. Se puede incluso transformar en una convulsión social, porque hay mucha efervescencia producto de la corrupción hoy en día. ¿Hay una elite en Haití? ¿Hay un centro financiero? ¿Habrá alguna instancia que parezca más de una sociedad un poquito más desarrollada? Es parte de las preguntas que vamos a plantear a continuación, después de la pausa. Estamos conociendo un poco el detalle de lo que está ocurriendo hoy en Haití, el país olvidado, el país del que nadie quiere hablar acá en Mentiras Verdaderas, Decimos la Verdad. Pues bien, ya estamos de vuelta. Esto es Decimos la Verdad, la primera media hora donde hablamos de los temas que están ahí en la agenda. Hoy ya estamos hablando de la situación de Haití a propósito del ataque que enfrentó nuestro embajador. Decíamos que es un hecho delictual, no es un hecho político, que estamos tratando de conocer un poco la realidad de Haití. Yo preguntaba si Haití, más allá de la imagen que a uno le llega, tiene un centro administrativo, tiene los bancos, hoteles, a lo mejor un poco más de lujo, tiene restaurantes, tiene lugares que... ¡Qué riqueza! Claro, lugares que se puedan asemejar a lo que uno acá conoce en las principales ciudades de nuestro país. Sí, en Puerto Príncipe, especialmente, Cabo Haitiano, o Gonaivre, tiene una infraestructura un poco más desarrollada, pero tampoco podemos decir que está al nivel que tiene Santiago de Chile. O sea, dentro de su realidad existe, pero también es precario. Pero la elite, perdón, solo para completar eso, me imagino que tiene que haber un grupo, una elite económicamente privilegiada. ¿Ellos no viven en Haití, viven fuera? ¿Tienen todavía algún tipo de interés económico o algún tipo de inversión en suelo haitiano? Había, en ese tiempo se decía que el 5% de la población haitiana tenía un estatus económico bastante importante. Hubo algunos negocios que tenía en Haití, también en el extranjero, especialmente en Miami. Pero estaba en tránsito, siempre prácticamente la casa que tenía en Haití era de veraneo, pero ellos vivían en Miami. Entonces, pero sí hay un porcentaje que es menor, que tiene un poder económico importante. Daniel, a propósito de esa misión estabilizadora, ya vuelvo a Libardo, pero pensaban que, y tal vez de manera un poco ilusa, un poco romántica, pensar en sumarse a una misión justamente con esas características debe haber generado expectativas de lo que se quería lograr. Y probablemente en el contraste con la realidad, esa expectativa fue cambiando. ¿Llegó en algún minuto con que tal vez había algo que nos puedes contar que era la manera en la que se conformaban, diciendo, bueno, esto es lo que pudimos hacer y hasta aquí nada más se puede avanzar? Claro, uno cuando integra una misión siempre va con dos desafíos. El profesional, de poder aportar y con un desafío humano en el plano social. Y yo te digo, en lo profesional siempre fuimos como complicados, porque es difícil traspasar el conocimiento técnico, profesional, de lo que es la experiencia policial. Y vivos a una cultura, además. A una cultura diferente, que había cierta reticencia a la ayuda técnica. Y en lo humano sí que puedo decir que fue muy importante, porque te hace rever tu vida. Te hace repensar las cosas y al mismo tiempo valorizarlas. Todo lo que tú tienes, que a veces no se nota, porque lo tienes, allá sí se nota. Porque no lo tienes. No tienes agua potable, no tienes baño, no tienes alcantarillado, no tienes luz. Es precario. No es lo que hay en Chile. Entonces, eso es la parte humana, ver una población que es sencilla, humilde, buena, y por otro lado, ver la violencia con que actúan los mismos nacionales con sus congéneres. Quiero ir a la pregunta de la rellena. Hay un punto que a mí me encantaría profundizar. Cuando el 2004 parte de la MINSTAC, era para evitar una guerra civil. Que es la misión de Naciones Unidas. Exactamente. Estabilizar la paz. Pero esa estabilización de paz debió haber ido acompañada de un proceso de mayor envergadura para darle un flujo y un orden de estabilidad política en una primera dimensión y luego económica. Pero ocurre que se ocupó más del proceso de paz Naciones Unidas, de asentar la paz, se consiguió la paz. Pero luego, lo que eran las ayudas económicas, esto de viabilizar y hacer posible la economía de Haití, no comenzó a llegar, y más bien, los problemas de orden global hicieron que la tensión fuera saliendo. Entonces, ¿qué le ocurre a la MINSTAC? Y esto lo hablé con el general Heleno Ribeiro, general brasileño, que fue el comandante de la MINSTAC. Y le decía, bueno, en una nación en donde la economía, si no resuelve, si no da respuestas, pues la política va a fracasar diariamente. Va a fracasar, y entonces vamos a entrar en un círculo, porque la MINSTAC fue considerada en un principio para no durar más de cinco años, y miren todos los tiempos que duró. Entonces, lo que hizo el continente fue intentar apostar solamente a la paz. Pero si tú, a la paz, no le metes el componente político de fondo, que era una ayuda, es que el presupuesto de Haití, para que hagamos una idea, no alcanza los 4 mil millones anual, de dólares anual. No alcanza. Muy poco. Es eso. Para una población, que estamos hablando de 10 millones de habitantes, en donde tiene problemas, no hay acueducto. El acueducto es precario. La infraestructura está en el piso, además porque la tumbó el terremoto, y lo que faltaba por tumbar, llegó el huracán Mateo y lo derribó. Frente a ese contexto, hoy los haitianos solamente viven y respiran. Sobreviven. El fracaso, la mirada hacia adelante como sociedad, no aparece. Perdón, esa era la pregunta que yo quería plantearles a ambos. Desde la mirada, desde el mundo de la política, desde la mirada de quien estuvo ahí trabajando también en esta misión. Da la sensación que Haití es un país que no le importa a nadie, más que a algunos haitianos. Tú no decías, es un país olvidado. Un país olvidado. ¿Por qué? Porque no tiene petróleo, porque no tiene riquezas. ¿Por qué Haití se ha dejado, estuvo la misión, pero se dejó? ¿Por qué parece que Haití no tuviera un futuro? Es como que ya, ¿qué hacemos con Haití? ¿Barremos ahí? ¿Lo sacamos? ¿Qué hacemos con la gente que está ahí? Tenemos una gran cantidad de haitianos que vienen a nuestro país también, escapando, buscando mejores horizontes. Algunos se han devuelto porque acá no han logrado encontrarse. ¿Se devuelven a qué? A un mundo que parece detenido en el tiempo, donde estamos a merced de las gang, de las bandillas. Sin mucha esperanza, parece. Claro, con una élite política que está más preocupada de rascarse de la espalda a ellos mismos, con corrupción a alto nivel. ¿Qué se hace? Libardo. Libardo. La impresión que yo tengo es que Haití, para hacer lo posible, se requiere una inyección por sobre los 200 mil millones de dólares. ¿A quién le importaría poner esa inyección en Haití? Naciones Unidas. Tendría que hacer una mesa rápidamente. Yo aquí siempre hago la crítica de respecto, yo no veo al secretario general de la ONU, Antonio Guterres. No he visto a él, no he visto a sus antecesores, no vi a Kofi Annan en su momento, planteando un proyecto de envergadura respecto a Haití. Y claro, uno se pregunta desde la fuerza, desde la idea de la fuerza, bueno, ¿qué hemos hecho por Haití o qué hay que hacer por Haití? Claro, ¿no tienen petróleo? No, pero al lado de ellos hay República Dominicana que tres décadas atrás era una nación popérrima. Pero los políticos entendieron que había que encontrar un sector en donde habría que buscar. Un foco, el turismo. Y hoy República Dominicana ofrece una situación distinta en donde cuando uno hace la fotografía arriba de sobrevolar Haití, la isla... Es la misma isla. Es la misma isla, ve una verde hacia la derecha y una totalmente pelada a la izquierda. Entonces, nadie quiso liderar un proyecto. Los franceses en primera medida. Cuando uno dice, bueno, es que eso le toca a América, sí, pero espérese un momentito. Aquí Francia tiene una voz relevante en cuanto a contribuir. El silencio de Francia es pavoroso respecto a la situación. Nos transfirieron a América del Sur, a América del Sur, la responsabilidad de sacar una nación instalada en el Caribe. Una nación donde los caribeños intentan también paliar año a año los desastres naturales. Entonces, desde esa perspectiva, lo que hay hacia adelante es lo siguiente. Lo voy a decir con mucha fuerza. Los 300.000 haitianos que viven en Chile son el imán para atraer los 7 millones de haitianos que intentan encontrar un lugar en donde encontrar un desarrollo. Me explico. El flujo de migración de Haití no es que se pueda estancar siquiera. Se van a dinamizar estos procesos lamentables de inestabilidad, de violencia, de agitación, de turbulencia. Los van a sacar. Y para Chile, yo no sé si es buena o mala noticia. La noticia para Chile es que esos 7 millones de haitianos, porque estas 300.000 personas le están contando que aquí hay una economía, que aquí hay estabilidad, se vuelve un imán. Porque hay momentos en que Miami ha atraído... Centroamérica también ha sido llegada importante de haitianos y otras naciones de Centroamérica. Pero la mala noticia, si se quiere ver desde el punto de salida de haitianos, es que América tendrá que pensar que van a estar llegando haitianos todos los días saliendo de la nación en esta condición que estamos. Yo tengo la sensación que, bueno, las comparaciones siempre son odiosas, pero hoy día hay un foco político puesto sobre lo de Venezuela de manera muy relevante. Y sin duda en Venezuela existe una crisis. Si uno tuviese que comparar tal vez las dos crisis, digo, parece que lo de Haití es infinitamente más grave, mucho más precario. Es un país que tiene mucho menos recursos a los que echar manos que lo que está viviendo en Venezuela. Sin embargo, no concita ese nivel de atención. Bueno, yo estoy de acuerdo con ese razonamiento, a que Haití debería concitar la mayor atención del mundo y no solamente de un país en especial. Pero yo quiero responder a lo que dice Eduardo. Aquí hay tres grandes líneas que hay que potenciar en Haití de manera decidida. Primero, que es la parte capital. La segunda es tecnología, capacitación, tecnología y el tercero es educación, para que la población haitiana pueda salir de ese estado de inercia. Tú dijiste, Eduardo, una frase, como que Haití se quedó en el tiempo. Y yo, ¿sabes qué? Esa frase, pero es lo más apegado a la realidad. Es como que es un país que se quedó pegado en el tiempo. Y pese a todos los esfuerzos de la minustad, de la intervención, de otros países, sigue en la misma tónica. Y sobre todo en este minuto que la corrupción está consumiendo por dentro de Haití. La pintura naif, que es también el símbolo de la cultura haitiana, refleja eso. ¿Generó? Uno ve que lo que más se vende de cuadros de la pintura es precisamente una sociedad que está helada y congelada en el tiempo, expresada a través de su pintura. Libardo, te quiero agradecer, como siempre, por estar junto a nosotros, Daniel. Muchas gracias, que además lo podemos ver en las mañanas. Siempre, panelista. El mejor material de Chile. Hola, Chico. Muy bien. Muchas gracias, Londo, por permitirnos abordar esta materia tan compleja. Nosotros vamos a continuar nuestro programa junto a Dr. Fahelo. Hoy vamos a estar hablando del cambio climático. Todas las revoluciones que se vienen a dar, ya que estábamos hablando de problemas asociados a algunos países. Las revoluciones y los problemas asociados al cambio climático, que también nos afectarán en nuestro país, a usted y a mí, y a nuestros descendientes, por supuesto, de manera muy evidente. A continuación, acá, en Mentiras Verdaderas, Dr. Fahelo intentará dar respuesta a estas preguntas. Muy buenas noches, Dr. Fahelo. Un gusto de compartir nuevamente una noche de jueves junto a todos nuestros televidentes, y además con un tema que a mí personalmente me parece que es sumamente importante, porque es un tema que, si hay algo que nos va a afectar, es esto. Y nos está afectando ya, y a todos, sin excepción. Así es. En diciembre, queridos amigos y amigas, nuestro país va a ser anfitrión de la conferencia mundial más importante sobre el cambio climático. Un momento clave para poder proponer medidas imprescindibles que puedan detener el apocalipsis climático que está viviendo la Tierra. Lamentablemente, todos los países convocados, les falta mucho que avanzar en materia medioambiental, y Chile no es la excepción. Tenemos una legislación débil en esta área, al igual que la fiscalización de las grandes industrias productivas es bastante precaria. Pero, como decimos, mal de muchos, remedio de tontos. Por eso hoy día, Eduardo, con todo el equipo de Mentiras Verdaderas, y con ustedes allá, al otro lado de la orilla, vamos a conocer la realidad climática de Chile, que es un reflejo también de la realidad del resto de países de nuestra querida América del Sur. Vamos a entrar en materia. Me gustaría que, a modo de contexto, pudiéramos hacer una revisión de cómo se formó y cómo era la geografía de Chile en los inicios de su constitución en términos concretos como una realidad geográfica, Dr. Fay. La formación de la geografía de Chile se debe fundamentalmente a la dinámica propia de la Tierra. Esto es, fundamentalmente, todos los cambios geográficos en su superficie que se debieron a agentes internos y externos durante los últimos 4.500 millones de años. Cuando uno habla de agentes internos, se refiere, por ejemplo, al movimiento de las placas tectónicas, al vulcanismo, a los terremotos, a los mismos vientos, y, por cierto, también al humano, que ha aparecido como un agente del cambio climático. Y cuando habla de los agentes externos, se refiere a las llamaradas solares, a los rayos cósmicos, y, por cierto, también a los meteoritos. Dentro de este contexto, la formación de la geografía y del clima de Chile nos remonta a 300 millones de años, querido Eduardo. 300 millones de años. Por poner una fecha para comenzar. ¿Dónde? En realidad, ahí había un gran continente que se llamaba Pangea, porque, de alguna forma, ahí también estaba nuestra geografía, pero en un gran continente rodeado de un mar, de todos los mares, que se llamaba Pantalaza. Ese súper mega continente, evidentemente, estaba habitado por mucha vida, porque hubo una explosión de vida en el Cambry, que se llama 540 millones de años. Entonces, había mucha vida, aunque se pensaba que ese continente, en su centro, estaba muy desértico, muy seco, y que no llovía. Sin embargo, ese es el comienzo, de alguna forma, de la geografía, y pasan unos 50 millones de años, y, más o menos, hace 250 millones de años, comienza su fragmentación, propiciada, por cierto, por un fenómeno también que se llamó la gran mortandad, que fue la extinción de vida más grande que ocurrió en la Tierra, que mató al 95% de vida hace 250 millones de años. Por lo tanto, junto con ese factor vulcanismo, movimiento de las placas tectónicas, que habían levantado a este continente, se va a comenzar a fragmentar, y se van a producir, más o menos, hace 200 millones de años, dos grandes bloques continentales. Todo lo que es al norte, que se llamaba la Eurasia, que contenía a Norteamérica y Eurasia también, y al sur, Gondwana, donde no solamente estaba América del Sur, también estaba la Antártica, estaba el Hindostán, Nueva Zelanda, entre otros grandes... África también. ¿Perdón? África también. África también, en Gondwana abajo. Pues bien, esa Gondwana, evidentemente, cuando hablamos de este movimiento, Eduardo, estamos hablando, claro, de los ritmos de la Tierra, que son de millones de años, pero que no han cambiado, y que hasta el día de hoy siguen. En un momento dado, en un momento dado, Gondwana, se va a comenzar a fragmentar también, y va a dar paso a la formación propiamente tal, de más o menos la geografía que uno tiene, y particularmente la geografía que América del Sur tiene con Chile. Ahora bien, ocurre otro momento clave en la formación también del continente de América del Sur, y nuestra geografía, que más o menos ocurrió hace 65 millones de años. Porque en ese momento, no solamente cae un meteorito en la península de Yucatán, sino que también, precisamente por la convergencia de las placas, las placas sudamericanas y la placa de Nazca, van a empezar a chocar, y se va a comenzar a formar, hace 65 millones de años, la cordillera de los Andes. Y es ahí, donde uno puede decir, posterior a la formación de la cordillera de los Andes, que a grandes rasgos, bueno, se forma la geografía de nuestro país, pero que también ha pasado por diferentes climas. Fuimos fondo marino durante muchos años, antes de poder emerger y empezar a adquirir las condiciones. Porque es necesario establecer esta historia de cómo se fueron separando las tierras, instalándose posicionalmente en el globo, y de esa manera considerar las estaciones, los climas que tienen, etcétera, etcétera, lo que nos da cierto perfil a nuestro país. Que además, por el tamaño y la forma que tenemos, somos privilegiados, en el sentido que tenemos una gran variedad, desde el punto de vista climatológico y geográfico. Por cierto, por esta razón, también uno encuentra conchitas, en diferentes partes del desierto, conchitas que estaban supuestamente bajo las aguas, bueno, en un momento va cambiando. Los famosos fósiles estos que están petrificados, donde se ven formas de conchas, que tienen que ver justamente con eso. Efectivamente. Y ese es el, mira, ya hace 65 millones de años, bueno, es el momento donde más o menos nuestro continente va a adquirir la morfología que tiene. Cuando uno habla de morfología, está hablando de que estamos en una tierra viva, estamos habitando un planeta vivo que evoluciona, y que no ha dejado de evolucionar durante muchos años. Sabiendo que el hombre todavía no está invitado a la fiesta, todavía no. Todavía no estábamos invitados a esta fiesta, ¿quiénes eran los habitantes, desde la zoología, del territorio chileno? Mira, antes de la caída del meteorito, uno tiene que decir que aquí habitaban dinosaurios. Y particularmente en Chile, uno tiene que nombrar que por nuestra tierra, quizá el mejor documentado de los dinosaurios antiguos, fue el titanosaurio, que medía unos 12 metros, pesaba 13 toneladas, tenía el cuello largo, uno de los más documentados que han existido. Pero también se han encontrado restos de saurópodos. Los saurópodos son estos dinosaurios los más grandes de todos, que habrían pesado más de 30 toneladas, medio, casi 20 metros de altura. Por cierto, también los ornitópodos, que son de alguna forma los que, los antecesores de muchas aves. Dinosaurios de 1 a 6 metros de largo, con patas de, con tres dedos, que después darían o permitirían la evolución de los pájaros y las aves actuales, como las gallinas. Y dentro de todos los que habitaban nuestro país, en la, bueno, en más que la prehistoria, uno tiene que mencionar a una especie de eslabón perdido de los dinosaurios, precisamente que se llama el dinosaurio Diego Suarensis, o el dinosaurio chileno, que fue descubierto en Aysén, por Diego Suárez, que era un niñito. Un niñito, claro. ¿Por qué decimos esto? Porque este habitó acá en la tierra, en nuestra tierra, hace 150 millones de años, pero es una especie de eslabón perdido de todos los... Aquí lo estamos viendo, por cierto, en nuestra pantalla. Este es el dinosaurio chilensis, o Diego Suarensis, en nombre y en honor del... ¿Quién lo descubrió? Un niñito bastante pequeño. Que acompañaba a su padre justamente a hacer este tipo de... ...de búsquedas, y fue el que fortuitamente encontró estos... ...huesitos que dieron pie a... Y por eso lleva su nombre, que notable. Por eso. Y piensa tú también, Eduardo, que este dinosaurio es tan importante, porque, claro, medía un metro seis de altura, tres metros dos... Tres más o menos, tres metros de largo, pero... ...es una especie de ornitorrinco de los dinosaurios. ¿En qué sentido? Es un terópodo herbívodo. Los terópodos son los Tyrannosaurus rex, el Velociraptor, que son carnívoros. Pero este es herbívoro. Cuando uno comienza a ver la morfología de este que estamos... Bueno, ahí lo vamos a ver. Tenía una cabeza pequeña, dientes hacia afuera, se alimentaba de plantas, tenía una pata con cuatro dedos, pero que esos son de los saurópodos. La pelvis, por cierto, de los dinosaurios con cuernos. El cuello, las espaldas, las patas de los dinosaurios carnívoros bípedos. ¿Por qué uno hace esta mención al menos, y se toma un minuto, porque podría llegar a ser el elabón perdido de la evolución, nuestro dinosaurio, debido a que quizá la evolución no fue por la mezcla, sino por la fragmentación de dinosaurios como este. Seguimos avanzando en este contexto para hablar del cambio climático. Estamos conociendo cómo era el clima y la condición geográfica de nuestro país en aquellas épocas. Y quiero saber, avanzando en las eras, hace 15.000, no sé, 18.000 años, ¿cómo era el clima en nuestro país en aquel entonces? Mira, hace 15.000 a 18.000 años, pensemos que el planeta estaba saliendo de una gran glaciación por los últimos 100.000 años. Por lo tanto, el clima en Chile era mucho más frío. El norte estaba lleno de vegetación, con humedales. Los humedales son lugares propicios precisamente para el asentamiento de tribus antiguas. Todo lo que es la zona central, cuando hablo de la zona central, desde, por ejemplo, Coquimbo hasta Rancagua, y evidentemente la capital también, tenía un bosque como el bosque de Valdivia, con mucha lluvia, mucha vegetación, y todas las temperaturas del país mucho más frías. Y de Chiloé hacia el norte, prácticamente era solamente un dominio de glaciares. No habían ríos, no habían fiordos, por lo tanto, ese fue el escenario, al menos hace unos 15.000 años, y pensemos que esto va a ir cambiando cuando va a terminar la glaciación, hace unos 12.000 años. Lleguemos al momento de los primeros habitantes. Es fascinante pensar, ya que estamos acá sobre el suelo, que hubo aquí miles de años atrás, aquí en este mismo lugar, un árbol. Pero hablemos de los habitantes. Yo creo que ahí, el sitio Monteverde, nos puede dar algunas pistas de los primeros habitantes. Efectivamente. Mira, se descubrió por la arca de los 70, el asentamiento de la cultura monteverdina, o de Monteverde. Amigos y amigas, pongan mucha atención sobre esto, bueno, que es un descubrimiento que cambia toda la visión del poblamiento de América. Durante todo un tiempo, se pensó que nosotros, que los patagones, que los kawashkar, que los que habitamos aquí, en América del Sur, habían sido unas emigraciones que subieron por el estrecho de Bering, en el norte, en la glaciación, y que se pobló América, por estos... de norte a sur. De norte a sur. Debido a que hay una cultura que se descubrió de 13.500 años allá en Nuevo México, que se llama la cultura de Clovis, que dice que en realidad hubo emigraciones. Sin embargo, se descubrió recientemente, y se expuso esto, aún más recientemente, la cultura de Monte Verde, que está ubicada a unos 25 a 30 kilómetros de Puerto Montt. Y ahí se... Mira, gracias a todos los esfuerzos de los paleontólogos, que no los voy a nombrar, pero que evidentemente pertenecen a muchas instituciones, ahí en el arroyo de Chinchihuapi, la familia Barrera, mencionar, por cierto, a Luis Werner, Carlos Jürgens, Mauricio Enfón, Marle Troncoso y la Universidad Austral, se descubrió esto que estamos viendo acá, al menos las representaciones. Una cultura con una antigüedad de 14.800 años, se duela. Y, en sus estamentos o estratos más bajos, culturas, al menos, de 31.000 años de antigüedad. Porque esto es clave en toda la visión que tenemos. Porque esos, de alguna forma, fueron los restos y recuerdos de nuestros habitantes más antiguos. Y que no fueron, en ese sentido, un poblamiento por el estrecho de Bereng, sino que aquí tenemos un origen, como digo yo, auténtico, que no tiene nada que ver con el poblamiento de allá, sino que aquí tenemos una identidad antiquísima. Por eso, uno puede entender después, bueno, la evolución de los Cahuéscar, de los Patagones, que eran tremendamente inteligentes y también inmensamente adaptados a un sur que es bastante hostil. por lo tanto, Eduardo, los primeros habitantes de nuestro país, la cultura de Monteverde hace 14.800 años, para todos los niños, para la señora, para los amigos y amigas, no se olviden de esto, porque aquí tenemos un origen antiquísimo. Es un sitio que vale la pena visitar, conocer, es un tremendo spot desde el punto de vista de un centro, desde el punto de vista de la investigación, del poblamiento humano, es un orgullo para nuestro país y lamentablemente, ¿qué cree usted? No está lo suficiente bien protegido, evidentemente. Por eso llamamos a aquellos que visiten el lugar a que lo hagan con respeto y responsabilidad. Doctor Fahel, desde este momento en que hemos conocido ya las posibilidades de poblamiento de nuestro país, hasta ahora, es decir, desde el año 15.000, 18.000, hacia atrás y antes, ¿de qué manera ha cambiado el clima en el territorio chileno? El clima en nuestro territorio no ha dejado de modificarse durante milenios, queridos amigos. Sin embargo, la particularidad de lo que estamos viviendo ahora en relación con los antiguos cambios climáticos es la acción humana. El humano, el hombre, la mujer, son responsables de todo el calentamiento global, de las sequías que estamos viviendo en la zona central, desde el hielo de los glaciares. Por lo tanto, lo clave aquí es que el agente del cambio climático que nos afecta hoy día, los responsables, somos nosotros, pues. Por lo tanto, Eduardo, eso es lo principal que uno tiene que ver. Cambio climático ha habido siempre, han habido periodos de sequía, de derrumbamiento. Por cierto, mucho antes de Pangea, mil, cien millones de años en la antigüedad, hubo otro mega continente que se llamaba Rodinia. Entonces, han habido muchísimos cambios. Sin embargo, todo lo que estamos viviendo hoy día, donde nos vamos a ir profundizando evidentemente, tiene que ver en este sentido con que nosotros nos transformamos en un agente del cambio climático. y cuando digo nosotros, somos todos nosotros. Las grandes industrias tienen responsabilidad, por supuesto, pero también nosotros. Por eso, a veces, hay personas que critican que bañarse tres minutos es prácticamente imperceptible dentro de todos los procesos de cambio climático que están viviendo y que las razones son mayores, sí, pero también eso nos hace tomar conciencia que no hemos tenido. Es un gesto y finalmente también tenemos que asumir nuestra responsabilidad porque esto es un problema de todos. Porque si fuera por eso, si empezamos a sacar las cuentas, no hagamos nada. Dejemos que las cosas pasen. Doctor Fahel, en diciembre, como muy bien lo señalábamos, Chile será el epicentro mundial de la 25ta conferencia de la ONU sobre el cambio climático. Ya sabemos que el planeta ha tenido constantemente cambios climáticos. Es una situación en desarrollo, en constante movimiento, es dinámica, pero el hombre, antropoceno, escuchen esa palabra, ha sido un motor de cambio. ¿Nos interesa a nosotros, los chilenos, ya que vamos a ser los anfitriones de esta muestra, ¿nos interesa en general nosotros realmente el cambio climático? Eduardo, la pregunta, mira, para ser constructivo sobre todo, quizás es mejor enfocarla desde que nos falta mucho por avanzar, muchísimo, porque cuando uno se da cuenta que, por ejemplo, mira, nuestro país se alineó, se ha alineado este último tiempo con las posturas de Donald Trump y Jair Bolsonaro en el cambio climático, que son países poderosísimos, pero que ignoran este problema, de hecho, estamos organizando a última hora esta cumbre de diciembre porque Jair Bolsonaro dijo que el cambio climático no existe, no existe, entonces, Tomás, o sea, son, mira, momentos que uno tiene que reflexionar, también, nos salimos del tratado de Escazú, entonces, cuando uno ve que ese Chile deja el tratado de Escazú, y el tratado de Escazú, que es lo que busca fundamentalmente, tener derecho a la ciudadanía a saber y estar informada del cambio climático, después, participación ciudadana en las decisiones del cambio climático, y por cierto, que el Estado pueda hacer justicia respecto, por ejemplo, de industrias contaminantes, que se haga parte, y sin embargo, el gobierno se restó de esta situación, entonces, hay mucho que trabajar, sobre todo, hay que generar conciencia, ahora lo criticaban porque, bueno, salió el Ministerio del Medio Ambiente a decir que ojalá que las empresas ayuden a colaborar financieramente y a auspiciar la cumbre de diciembre, entonces, salen los de la izquierda, por cierto, a criticar al gobierno por decirle que estaban eco-blanqueando a estas empresas, es decir, que claro, empresas que contaminan ahora la auspician el cambio climático y en consecuencia, bueno, aparecen como que son limpias, y yo digo una cosa, amigos y amigas, no miren cosas pequeñas, ojalá que todas las empresas de nuestro país, mineras, agrícolas, salmoneras, pesqueras, forestales, apoyen la cumbre de diciembre porque todas son responsables, así que aquí nadie se salva, Eduardo, porque la gente del cambio climático hoy día somos nosotros, los ingenieros que hacen las empresas, las personas que sobre explotan los recursos, entonces, no miremos lo pequeño, miremos lo que hay que ver. con perspectiva, la única manera de entender el cambio climático es mirando con perspectiva porque esto es algo que si bien ya se hace presente y evidente, las generaciones venideras son las que van a tener que sufrir principalmente esta situación, yo recuerdo la película Interestelar que parte justamente de la premisa de un planeta donde ya las condiciones climáticas hacen inviable nuestra presencia, eso claro, es el sumo, pero antes de llegar a eso va a haber una serie de etapas que van a ser muy difíciles en la vida. ¿Cuál es, doctor Fayl, la percepción que cree usted existe en la población respecto al cambio climático? Para esto, los gobiernos, los últimos gobiernos de derecha e izquierda han hecho encuestas a través del Ministerio del Medio Ambiente y yo las tengo todas y uno puede decir algunas cosas que son, bueno, son dramáticas pues Eduardo. Primero, la última encuesta del año 2018 dice que el 93% de los chilenos cree que hay un cambio climático que está ocurriendo. 93%. Efectivamente, pero la encuesta anterior del gobierno pasado, ojo, decía que más o menos un 12% no creía que existía el cambio climático. Entonces, cuando a mí me escriben me dicen no, es que yo no creo en el cambio climático, doctor Fahel, yo les digo, amigos, esto no es cuestión de creer o no creer, para creer váyanse a misa los domingos, ahí crean. Un acto de fe. Pero esto es, tienen que investigar los datos concretos, los hechos, las proyecciones, los datos científicos, vean lo que se está haciendo a nivel de todo lo que son los satélites medioambientales y no vayan a creer estas cosas. Entonces, cuando un 12% de la población cree que no existe, uno puede ver mucha ignorancia detrás de esas creencias, por cierto. Ahora, cifras preocupantes, muy preocupantes frente a lo que viene, porque, según estas encuestas, el 80% de los chilenos sabe poco o sabe nada del cambio climático. es decir, la gente no tiene idea del cambio climático, Eduardo, lamentablemente. Por lo tanto, hay que hacer un esfuerzo para que la gente sepa algo. Mira, según la cuenta, un 20% de los chilenos no sabe nada del cambio climático y un 60% sabe muy poco. Entonces, para esos programas como este. Por eso mismo hacemos nuestro esfuerzo. Ahora, el 95% de los chilenos percibe que Chile está nada o muy poco preparado para enfrentar el cambio climático. Entonces, esa es la realidad. Esto es que he escuchado, doctor Fael, que mucha gente está hablando de que en la práctica hay dos estaciones, invierno y verano, como que se han ido perdiendo las posibilidades. Algo que se ha comentado de manera algo extendida en el último tiempo. No ha habido ningún organismo científico serio que lo avale. Pero parece que a nivel de percepciones, evidentemente, ya no es como era antes. Las lluvias... Yo digo, Eduardo, afortunadamente, es verdad lo que tú dices y la percepción, evidentemente, los cambios, o sea, se está pasando mucho más de invierno a verano, de verano a invierno. Pero yo digo, afortunadamente, nosotros estamos, al menos en esta región, bendecidos porque aún podemos observar las cuatro estaciones del año maravillosas, cada una de ellas. Aún las observamos. ¿Qué tan vulnerable está nuestro país, doctor Fael, justamente al cambio climático y sus consecuencias? Mira, según los criterios de vulnerabilidad de la ONU, presenta siete criterios de vulnerabilidad Chile de los nueve que existen. Por lo tanto, está muy vulnerable nuestro país, no solamente porque no se está preparado legalmente, por decirlo así, en tecnología, en conciencia, sino también porque hay áreas costeras de baja estatura, peligro de vulnerabilidad frente al cambio climático, también zonas áridas y semiáridas. Yo sé que hay nueve criterios de vulnerabilidad, ¿no? Y Chile cumple con siete de ellos. Estos son los que te estoy mencionando, Eduardo. Las áreas costeras muy bajas, peligro cuando sube la marea, evidentemente, zonas áridas y semiáridas, por lo tanto, sequía, zonas de bosques propicias para muchísimos incendios, propensión a los desastres naturales, a cada rato tenemos terremoto o una erupción volcánica o de repente nos llega un tsunami. También sequía y desertificación, la sequía, ojo, que la vamos a ver también, pero provocada por muchos factores y no solamente por el clima, o sea, por el alza de temperaturas, ecosistemas montañosos, entre otros tantos. Chile, un país altamente vulnerable al cambio climático. De nueve criterios tenemos siete. ¿Qué pasa con eso? ¿De qué manera nos va a afectar directamente a usted, a mí, a nuestros hijos el cambio climático? ¿Por qué tenemos que tomar nosotros también el toro por las astas y no esperar a que otros lo hagan? Es parte de lo que hablaremos junto a Dr. Fahel al reviso de la pausa. Recuerda opinar y comentar junto a nuestro hashtag Dr. Fahel y me ven. Más en el programa Si Somos sabremos quién es el ganador, así que ya tiene usted tiempo de participar de este sorteo. También tenemos otro premio. Así es, queridos amigos, todos los que manden quiero el libro al hashtag Dr. Fahel MD pueden, les vamos a regalar este libro de la autora Karina Aravena Caro, El Camino Chileno, reflexiones para un país mejor de una escritora, administradora, economista muy importante, así que aquí para todos los amigos en casa, enhorabuena para nuestro episodio. Estamos hablando el día de hoy del cambio climático. Hay una revolución a nivel global con cambios climáticos. Ya no es aceptada la expresión de calentamiento global que se utilizó en algún minuto porque lo que el mundo científico ha avalado es el cambio climático que afecta de diversas formas a diversos rincones del planeta. ¿De qué manera nos afecta a nuestro país? Es parte de lo que estamos comenzando a revisar en este momento junto a Dr. Fahel. Solo pregunto así de directo, Dr. Fahel. ¿Por qué Chile hoy es un país tan vulnerable al cambio climático? Lo tengo que decir, queridos amigos y amigas. No me puedo quedar callado. Chile es vulnerable al cambio climático porque fundamentalmente ha adoptado una economía de gran depredación donde el humano se transforma en un agente de destrucción de su medio ambiente. Por esa razón, esta economía del rinde más, como se llama, o del sacarle el jugo a los recursos hasta donde se pueda, es quizá la principal causa, por ejemplo, del medio ambiente, digamos, de estos factores de riesgo. Ojo que no te nombré un factor de riesgo antes de entrar en los ejemplos de esta economía que hay que revisarlos, Eduardo, pero uno de los factores de riesgo es la alta contaminación atmosférica de las ciudades como Santiago, como Temuco. ¿Y por qué uno dice esto? Porque uno tiene que entrar y quiero que, yo permíteme, Eduardo, pero es importante que lo que uno dice es para que las industrias en nuestro país sean mejor, para que la gente tenga conciencia. A mí no me pongan ni a la derecha ni a la izquierda, yo camino por el medio, Eduardo. Entonces, lo que yo voy a decir es lo que uno tiene que decir, Eduardo, alguien que lo diga para que todos seamos mejor y tengamos en esperanza y posturas claves e imprescindibles aquí a diciembre. Pero uno tiene que decir reflejo de esta economía de gran depredador capitalista lo que está ocurriendo en la producción salmonera, Eduardo. Sobre todo hoy día que está pisando nuestras tierras el rey de Noruega. Pues uno le tendría que decir al rey de Noruega que los estándares que se cumplen en Noruega para la producción y cultivo de los salmones no los están cumpliendo acá sus propias industrias. Ejemplo, las jaulas de los salmones sobre todo en la región de Chiloé están muy juntas y eso es un problema porque se contaminan pero allá en Noruega separadas. también si aquí hay un abuso de antibióticos rey un abuso de antibióticos pero con el paso del tiempo y un par de generaciones los salmones se hacen resistentes y van generando por ejemplo el virus Isa que dejó la escoba en el año 2016 acá matando una mortandad de machas de locos de sardinas por todo lo que hizo fundamentalmente la producción salmonera no solamente en Noruega también la chilena y de otros países bueno la que hay acá también los salmones son muy ricos pero te contaminan de una forma los mares y producen una situación donde los mares van perdiendo el oxígeno el término técnico se llama eutrofización entonces que es lo que sucede claro como ya fue de alguna forma en gran medida contaminada la región de nuestra bella isla de Chiloé para lo que sepan allá bueno ahora el rey visitó Santiago y se va a Magallanes y en Magallanes van a instalar y están instalando las nuevas salmoneras noruegas con el eslogan como dicen cultivamos los salmones en las aguas más pristinas del mundo entonces uno dice está bien pero nos están contaminando y no por qué no tenemos los mismos estándares que ocupan en Noruega y vienen a producir acá por eso rey de Noruega llévese lo que le estoy diciendo y colabore con nuestro país para que también aquí se cultiven sin contaminar tanto al menos en este caso ahí podemos poner como aditivo la industria pesquera que también por supuesto ahora muy criticada hoy mira todo por cierto toda la mortandad producto de los 300 toneladas de salmones que se tiraron a unas millas allá cerca de Ancud bueno los pescadores te acuerdas abril del año 2016 reclamaron pararon las carreteras y sin embargo se les pasó 300 mil pesos apenas 300 mil pesos cada uno y se quedaron todos callados bueno conciencia pero la industria pesquera Eduardo aquí hay un escándalo con la industria pesquera con la famosa ley de pesca que en realidad amigos la industria pesquera compró la ley de pesca sobornando a parlamentarios de derechas e izquierdas que hoy día hay un medio escándalo se está investigando en el caso corpesca ya por lo tanto porque esto es importante y relevante para la producción pesquera no solamente porque le cedió la extracción de los recursos de todos los chilenos solamente a 7 familias de nuestro país por los próximos 20 años prorrogables sino porque se le disminuyó a los pequeños pescadores de todo el país sus cuotas pero lo grave quizá es otra cosa lo más grave más bien dicho es que todas estas grandes industrias pesqueras que ojo capturan al año 3,3 millones de toneladas de peces están utilizando la pesca de arrastre y también la succión por turbinas como aspiradoras ese tipo de pesca industrial lo que está significando es la sobre explotación de las tres cuartas partes de los recursos pesqueros de Chile y del mundo entero entonces hay un tremendo peligro porque ahí hay un tema porque alguien dirá bueno que tiene que ver eso con el calentamiento global porque el desarmar la biodiversidad de una zona también tiene consecuencias que van más allá de simplemente hoy mira ya no tenemos este recurso sino que hay todo un equilibrio que se da en los mares que tiene una correlación también con las condiciones atmosféricas alrededor por supuesto y ojo Eduardo cuando nosotros hablamos la cumbre climática no solamente va a hablar del cambio de la temperatura sino que también de la extinción de los animales es decir el cambio climático o crisis climática aborda muchos aspectos y uno de los aspectos es la sobreexplotación de la vida en los mares por lo tanto ojo lo que está ocurriendo con la pesca en nuestro país también es una verdadera vergüenza hay un estudio recientemente publicado que habla justamente de las consecuencias menos conocidas del cambio climático que es el incremento de los niveles de acidez del agua en mares y océanos con un gran impacto sobre la flora y fauna marina que pone en jaque el futuro de algunos recursos marinos o por ejemplo las ostras no solamente es el hecho de que una especie como la ostra pueda desaparecer por la acidificación de los mares producto del cambio climático tiene que ver con una actividad económica que se pierde gente que va a tener que buscar nuevas fuentes de ingreso y al no haber ciertos recursos al cambiar también por ejemplo la flora o la fauna de los mares recordemos que la flora es indispensable en la fotosíntesis en los procesos de alimentación en las cadenas alimenticias fallando uno han escuchado muchas veces cuando dicen que si se mueren las abejas del mundo se muere la humanidad porque estamos todos relacionados y cuando decimos que pertenecemos todos a un mismo gran conjunto es porque efectivamente estamos vinculados unos con otros por eso es tan relevante quería poner solamente este ejemplo porque está muy vinculado con lo que estaba tratando doctor Fayl la importancia del cuidado y la protección de los mares y de la manera en que estamos extrayendo los recursos del mar la manera en palabra muy simple se está depredando todos los recursos pesqueros gracias a la ley de pesca y uno tiene que decirlo mira solo en exportaciones se ganan estas grandes empresas 6.280 millones de dólares anuales claro que tomen 500 millones para pagarle a los de la derecha y a la izquierda parlamentarios que legislaron la ley la ley de pesca bueno es un pelo de la cola me quedo con 6.000 sin embargo Eduardo problema por la sobreexplotación otro gran problema de la industria por favor la industria minera la industria minera solo una pausa antes de avanzar porque estamos hablando de la industria salmonera industria pesquera industria minera estamos hablando de varias industrias son importantísimas todas estas industrias para el desarrollo económico generan empleo generan a través del empleo áreas de desarrollo hay mucha gente que nos ve y que trabaja probablemente no se trata de eliminarlas se trata de observar de ahora en más la forma en la cual se están desarrollando estos procesos productivos para que vayan más acorde a las condiciones y la situación de nuestro planeta simplemente eso sí y decir que según la misma encuesta del medio ambiente el 70% de los chilenos cree que las empresas y grandes industrias no están haciendo lo suficiente para combatir el cambio climático esos son datos de la el 70% piensa que precisamente se tiene que tomar más acciones de las grandes industrias ahora bien contaminación de las mineras algo muy importante que está ocurriendo en nuestro país no solamente porque grandes mineras de todas partes nacionales y extranjeras están secando también los ríos y las napas subterráneas de agua dulce sino que aparece el tema gravísimo de lo que son los relaves o desperdicios de las mineras que son bueno es roca molida pero que tiene químicos como el cianuro arsénico plomo cadmio zinc mercurio metales pesados que son los desperdicios y que se dejan en tranques pero muchas veces cerca de comunidades de nuestros pueblos originarios de gente más pobre de más humilde que van a vivir en condiciones muy precarias uno tiene que decir que estos relaves depositan que se depositan mira el 52% de los 740 relaves mineros están en Coquimbo el 21% en Atacama en Valparaíso en 1% y en Antofagasta un 7% ahora esto significa estos relaves destrucción del medio ambiente exposición de la población chilena a contaminantes químicos muy muy dañinos no solamente se deteriora la salud pública de todas estas regiones que vimos sino que también la psíquica y en este sentido uno tiene que recordar el peligro de los relaves en dos casos emblemáticos uno ocurrió el 28 de marzo de 1965 que es el peor de todos los desastres de relaves de una minera que fue el caso del soldado el caso del soldado fue precisamente en el tranque de relaves es el cobre que queda ahí cerca de Valparaíso a pocos kilómetros de calera con motivo de ese domingo 28 de marzo con el terremoto del año 1965 ahí veíamos algunas algunas imágenes la mina el soldado perteneciente a la disputada de las condes claro no previeron un terremoto y precisamente el relave se des mira perdió sus cauces perdió su contención bajó y arrasó con el pueblo minero del cobre matando a 200 personas Eduardo ¿y por qué? porque en realidad no se contaban con las mínimas normas de seguridad del relave caso emblemático pero si nosotros y ahí veíamos unas imágenes fue desastroso ese caso ¿por qué? porque hacían lo que quisieron nadie los fiscalizaba tampoco pero ahora el caso aluviones entre otros del año 2015 Eduardo Chañaral que fue muy emblemático mira estas lluvias causaron digamos los aluviones quedó la escoba 31 muertos 49 desaparecidos pero ¿qué es lo que sucedió? claro cuando vienen estos aluviones pasaron a llevar muchos relaves mineros y todos los amigos a mí me contaron y me dijeron a la semana me escribían doctor estoy en Chañaral y me pica el cuerpo me pican los ojos ¿por qué ocurrió esto? porque claro todos esos aluviones que veíamos desastrosos que arrasaron pueblos llevaban relaves es decir arsénicos y contaminantes contaminantes que afectaron a la ciudad de Antofagasta Copia Pochañaral Atacama y que generaron evidentemente muchas muchas alarmas decir una cosa porque aquí se ha hecho una investigación nosotros siempre se dice somos un país minero y hay una organización que se llama relaves.org y tres investigadores pusieron sus conclusiones y que hay que señalarlas Eduardo mira no existen normas generales que regulen ni sancionen la contaminación de los relaves no las regula nadie es basura que se tira y nadie sabe nada falta de comunicación entre las comunidades afectadas y las empresas mineras muchos incumplimientos de las empresas mineras y por cierto una ausencia de fiscalización por parte del Estado chileno y además falta de transparencia de alguna forma el Estado chileno está ausente en este desarrollo de políticas sobre todo con los relaves mineros Eduardo estamos hablando de la vulnerabilidad que tiene nuestro país ante el proceso de cambio climático global que estamos viviendo tiene que ver con y se puede hacer como un juego de palabras al respecto tiene que ver con la generación de basura algunos dicen que somos una generación basura yo diría de qué manera también y esto es algo que nos toca directamente a usted a mí a todos los que aquellos que no reciclan que no separan los derechos los desechos orgánicos los que no separan el vidrio el papel los que generan y generan basura tenemos un modelo de consumo también que nos hace generar mucha basura de qué manera Chile se convierte en el país que genera más basura y cómo nos afecta esto tanto a nuestra vulnerabilidad ante el cambio climático así como tú lo dijiste nos hemos convertido en los últimos 47 años en el país que más basura produce en toda América del Sur por sobre Brasil por sobre Argentina por cierto de hecho sacando el promedio evidentemente 456 kilos de basura produce cada uno de nosotros de los habitantes chilenos de promedio no es que decir que todos produzcamos sino que el promedio se produce por cada chileno 456 kilos de basura anuales en el caso de Brasil son 383 y en el caso de Argentina son 341 dentro de estas cifras ahora a nivel de las problemáticas de la percepción de los ciudadanos chilenos este es el segundo tema más importante digamos de la situación ambiental después de la contaminación atmosférica por lo tanto es como que si estuviésemos votando todos los días Eduardo cada uno de nosotros un kilo un kilo de basura nosotros lo tiramos al suelo todos los días y aquí uno tiene que decir el tipo de basura que uno tira porque mira siempre son buenas estas cosas un chicle que usted se come se demora 5 años en que el ambiente lo recicle una lata de cerveza o de bebida se demora 10 años en que lo vuelva a absorber la naturaleza un pañal desechable 500 años queridos amigos en nuestro tiempo oye se ocupaban pañales que se los tenía se lavaban se lavaban pues yo me acuerdo que se lavaban en aquello entonces ojo las pilas las pilas pilas las pilas que se ocupan alcaldina y todo se demoran mil años en ser recicladas Eduardo y cuando nosotros vemos que en el fondo la situación que se vive es tremendamente trágica somos el país que más basura produce estamos replicando todo el modelo de los Estados Unidos las peores cosas de Estados Unidos lo estamos replicando déjeme solamente hacer una pausa acá doctor Fahel porque aquí nos tenemos que mirar a la cara así de simple nos tenemos que mirar a la cara a todos nosotros te mírese también al espejo que hace usted en su casa para reducir la cantidad de basura que le entrega al camión recolector de basura haga usted si no lo ha hecho el ejercicio de tratar de dejar los desechos orgánicos idealmente pudiera tener una compostera son cada vez más baratas están para poner las terrazas ya no hay que tener necesariamente un patio grande compostera desechos orgánicos para compartir eso en humus en materia orgánica que permite después de servir usarse como abono es harta cantidad que menos a la basura luego saque lo que se recicla papel cartón plástico botellas latas vidrio y va a ver que al final lo que usted le entrega al camión de la basura se reduce considerablemente pero lo hace con la mano del corazón lo hace lo hacemos entonces después claro todos hablamos y hablamos y hablamos y decimos es que el estado no hace nada es que los países no hace nada es que Donald Trump no hace nada bueno pero ¿qué hacemos nosotros? y más de algunos dirán bueno pero que nuestro impacto va a ser mínimo que si nos ponemos en ese insisto entonces no hagamos nada cerremos por fuera y dejemos que el mundo se queme solo y da lo mismo a los que vengan no pues también tenemos que asumir nuestra responsabilidad ser maduros en el sentido de tomar nuestras propias decisiones deberes y derechos todo suma Eduardo aunque sea lo pequeño porque lo pequeño refleja lo grande y si no hay cambio lo pequeño tampoco va a cambiar lo grande todo cambio cultural parte de una decisión interna de la potencia del sujeto íntimo por eso uno tiene que decir de las 7 mil perdón de las 7 millones de toneladas de basura que genera el chileno solamente un 10% se recicla fíjate tú hay unos califón por ejemplo ahora que los venden que se le incrustan unas pilas pero cada una de esas pilas se demora mil años y uno ocupa unas cuantas pilas cada un par de meses pues bien lo que hice yo esta semana Eduardo me anoté un poroto le saqué las pilas y lo enchufé a la corriente por lo tanto todo esto suma lo que son las bolsas de basura también o sea las bolsas plásticas el plástico también se demora como mil años en volver a ser procesado por la naturaleza y volver a reciclarse ahora bien tema delicado el que viene respecto de esta basura Eduardo porque hay una cosa que está en salió en ha conmovido a todo el continente por lo que se llama la obsolescencia programada ayer una gran empresa de teléfono fue demandada por organizaciones de consumidores en nuestro país y también en muchos otros países por lo que se llama la obsolescencia programada es decir te hacen celulares que te duran dos años y esto es gravísimo Eduardo ¿por qué? porque lo que buscan las empresas solamente es el crecimiento económico entonces si yo te hago un celular que te dura 40 años no me sirve tengo que vender entonces ahora los productos de muchas marcas de celulares los producen para que te duren dos años y después quedan obsoletos en consecuencia la gente tiene que volver a comprar y aquí están las cifras del escándalo Eduardo durante nosotros somos con suerte 17 millones de chilenos Eduardo y desde el año 2010 hasta la fecha adivina cuantos celulares hemos comprado tírame una cifra del año 2010 a la fecha a la fecha en total si porque sabemos que hay como menos dos celulares con procesos ¿cuántos serán 60 50 millones de celulares 50 millones de celulares no es un poquito más fíjate tú que desde el año 2010 hasta hoy día se han comprado los chilenos queridos amigos más de 100 millones 560 mil celulares más de 100 millones de celulares es lo que se ha importado a Chile sí pues impresionante y qué es lo que pasa como están estos diseños que te van a durar dos años claro yo tengo un par de celulares que de la época de un par de años atrás pero porque esto es grave respecto de la basura porque esto claro hace crecer digamos las cifras azules de la empresa pero te genera lo que se llama la basura tecnológica ¿qué es así con la basura tecnológica? es la gran pregunta la basura tecnológica queda ahí algunos la reciclan pero es una gigante es gigante la basura ahora bien decir lo siguiente también dentro de este contexto porque no solamente son por ejemplo los celulares es un problema también que lo afectan a las planchas la plancha te dura un año y se echa a perder doctor Fahel antes las cosas cuando se arruinaban se mandaban a arreglar había un taller un servicio técnico y sale más barato cambiarlo el televisor se equivocó vamos cambiando por el otro salió uno nuevo para el mundial vamos cambiando por el otro y se va acumulando esa basura sigamos avanzando en beneficio del tiempo son las 11 con 35 solo decir una cosa 32 mil toneladas de baterías quedan ahí en desuso 32 mil toneladas de baterías lo siguiente que quiero plantear esta noche doctor Fahel tiene que ver con quizás uno de los efectos más evidentes y palpables del cambio climático en nuestro país fenómeno natural del planeta acrecentado y acentuado por el antropoceno por la presencia del ser humano ¿de qué manera nos afecta la sequía? Amigos y amigas hoy día toda la zona central de nuestro país está viviendo una sequía estrechez hídrico grave que afecta a la agricultura a las comunidades pero si no se hace nada en 5 o 6 años más no va a ser solamente la zona central sino que se calcula que el 76% de nuestro territorio va a estar padeciendo por estrechez hídrica o sequía Eduardo la situación también aquí aquí es prácticamente catastrófica los acuíferos se están secando muchos ríos de agua dulce se están secando por muchos factores Eduardo hay que decir que se espera de aquí al año 2000 porque son mira que es lo que sucede y que también que quede claro en el año 2015 en la precisamente la conferencia que ahora la va a organizar Chile pero del año 2015 se debieron haber tomado medidas todos los gobiernos de la tierra para detener la sequía y el cambio climático y bueno y los desastres medioambientales la extinción de animales sin embargo no se tomaron por lo tanto lo que uno está contando son las proyecciones o predicciones científicas debido a la ausencia de decisiones políticas que hay que tomar y decisiones económicas industriales se espera de aquí al año 2060 Eduardo que al menos por lo menos un 52% de los cultivos un 52% de los cultivos que hoy día bueno nos hacen próspero a nivel de la agricultura se vean afectados por la sequía y en consecuencia empobrecimiento de todo esto Eduardo ahora las sequías si todo esto se proyecta y las predicciones se van cumpliendo cada vez van a ser más prolongadas va a haber más ausencia de lluvia por ejemplo hoy día sabemos que la corriente del niño que trae lluvias porque es más caliente supuestamente bueno nos augura que quizás hasta este fin de semana tengamos unas lluvias pero si todas las proyecciones van a seguir caminando es posible que en el futuro cercano nuestros hijos vivan largos periodos prolongados de ausencia completa de lluvias Eduardo ahora bien la sequía es un hecho y todo lo hemos hablado más de alguna vez pero también aquí tiene una directa responsabilidad como mencionábamos las industrias mineras pero también las industrias la industria agrícola hace unos un tiempo atrás hablamos de toda la situación en Petorca como las paltas de Petorca bueno secaron el río Petorca situación emblemática porque mientras claro las paltas se cultivan ahora para quien se cultivan Europa para Inglaterra Eduardo efectivamente entonces uno dice bueno los salmones con el rey de Noruega se van a Noruega y aquí dejan la tendalá y ahora van a contaminar Magallanes bueno las paltas ni siquiera las comemos acá sino que se van a Inglaterra pero es difícil verlo de otra manera considerando que somos un mercado pequeño y que la economía es global lo que se hace hoy a escala global el tema es que podemos hacer eso pero con una conciencia con un plan de manejo de una forma de no afectar ni alterar el ecosistema porque si no es pan para hoy siempre para mañana efectivamente ahora bien así como están las paltas hay otro caso emblemático que es la situación de las guindas y cerezas de Paine aquí al ladito de Santiago bueno la laguna Puleo se está secando porque se están produciendo más de 160 mil toneladas de de cerezas para el mercado chino y claro los chinos comen fantásticamente allá nuestras cerezas que son muy sabrosas pero vamos como está la laguna Puleo queridos amigos prácticamente está seca y aquí estamos viendo algunos registros por lo tanto nuevamente todo lo que los otros potencias mundiales están preservando y cuidando bueno aquí no lo cuidan yo me digo parece que parece que el chileno no quiere a su país parece que no lo quiere Eduardo parece que todo es algo individualista algo como voy a recibir una buena tajada de plata como voy a ir sin embargo se está secando otro caso emblemático las cerezas de Paine Eduardo por esta bueno por lo que estamos hablando que es bueno esta economía depredadora de este gran consumidor capitalista que no hace miramiento alguno sino que solamente producción crecimiento a costa de la salud ambiental de todos nosotros Eduardo quería decir también que conjunto con todo esto se pronostican una disminución de las precipitaciones en la zona central a un ritmo de 5% por década es decir va a ir si todo esto es así y no se toman medidas fundamentales se va a ir disminuyendo las precipitaciones 5% cada 10 años hay algunos incluso hay algunos que ya señalan que hay algunos alimentos que podrían desaparecer justamente a raíz de las consecuencias del cambio climático y de este proceso primero de desertificación de sequías alimentos como el maíz clave en los procesos alimenticios del ser humano el pescado lo hablábamos previamente el chocolate el arroz la miel que otros alimentos que otras áreas productivas que otras maneras del vivir actual podrían verse severamente afectadas a usted a mí a nuestras futuras generaciones lo conversamos con doctor Fale al regreso de la pausa disipa estamos junto con doctor Fale esta noche hablando justamente del cambio climático de cómo esto nos termina afectando directamente a usted a mí a las futuras generaciones y quisiera hacer una pregunta doctor Fale desde la mirada hacia adelante cuáles son las medidas imprescindibles que es necesario adoptar para combatir con más esperanzas el cambio climático presente amigos y amigas hay muchas medidas que se pueden tomar útiles pero hay tres medidas imprescindibles si no se toman estas medidas no hay esperanza ni para ustedes ni para nosotros la primera medida necesaria imprescindible es el cambio del calendario que se tiene el calendario gregoriano de 12 meses tiene una visión lineal del tiempo que determina a todas nuestras industrias el calendario es un requisito de nuestra convivencia y cuando el calendario que nos rodea tiene una concepción lineal del tiempo significa que no reconoce los ciclos de la naturaleza por lo tanto tenemos que adoptar así como lo hizo y lo está haciendo Bolivia un calendario con una visión espiral del tiempo que es la correcta para que nuestra ciudad nuestras empresas puedan vivir bien la segunda medida imprescindible queridos amigos es que es necesario reformular y volver a pensar Eduardo los principios que conforman el crecimiento económico y esto es claro hay que perfeccionar ese concepto que está en el corazón de la economía de este gran depredador del capitalismo y perfeccionarlo y para esto uno tiene que ser muy claro el crecimiento económico está dado no solamente por una serie de factores como el producto interno bruto las finanzas los índices económicos la inversión la formación de capital la tecnología los recursos naturales la distribución del ingreso pues bien a esos factores hay que sumarle otros factores que te lleven a reemplazar el crecimiento económico por el concepto de una economía sustentable esos factores que hay que sumarle son la contaminación industrial las energías limpias el reciclaje por cierto industrial y doméstico y en el mejor de los casos el factor de la felicidad humana también si nosotros tenemos y le incluimos estos factores al crecimiento económico se perfecciona y se hace una economía mucho más duradera y permanente y la última medida imprescindible es seguir invirtiendo en una matriz industrial de energías limpias y renovables esas son tres medidas imprescindibles que es necesario abordar y como siempre uno lo hace no por no por un afán ideológico porque uno no tiene ideología sino que solamente para que nuestra ciudad para que nuestras empresas mejoren y para que la convivencia mejore porque el cambio climático el deterioro del medio ambiente es un reflejo de lo que nos pasa a nosotros y aquí hay que decir unas cosas parte del crecimiento digamos de toda esta situación ambiental también está dada por la extinción de los animales que se está viviendo estamos en una sexta extinción de los animales de la tierra y en Chile mencionar al menos Eduardo que están en peligro grave y peligro crítico de extinción la chinchilla cordillerana el picaflor de Arica la vaquita del desierto que es un insecto de este porte que se demora 10 años está el huevo 10 años cuando nace la vaquita a veces dura horas de vida en peligro de extinción crítica la nutria de río el pingüino de Humbold en peligro crítico en nuestro país y en peligro de extinción por cierto el huemul el picaflor maravilloso de la isla Juan Fernández el lagarto gruñidor de volcán la ranita de Darwin el gato andino el loro tricahue que fue el que le anunció a todos los mapuches la llegada de los españoles la rata arbórea chilena el sapo montado austral la araña pollito está en peligro de extinción Eduardo por cierto el cóndor y al menos 67 especies que por tiempo no las puedo nombrar Eduardo y también todas las especies de árboles también prácticamente que hay en nuestro país que son más de 1400 en peligro pero quizá las más afectadas por el cambio climático Eduardo el alerce y la araucaria que son árboles hermosos en peligro de extinción debido a todo esto ojalá que todo el episodio de hoy día como siempre decimos sirva para dejar las ideologías al lado que aquí los de derecha izquierda todos estamos metidos en este asunto y estamos hipotecando la vida no solamente de nuestros hijos sino del planeta entero muy importante lo que acabamos de conversar esta noche y yo insisto con este tema que me parece que es sumamente relevante que es un tema de educación yo miro con esperanza que hoy los niños tienen mucho más conciencia de esto ellos están expuestos con más frecuencia a conceptos como el reciclaje la sostenibilidad la economía verde el trato justo ahí hay algo de esperanza pero también nosotros los adultos tenemos que ponernos a tono y tenemos que hacer nuestra parte yo sé que todavía hay muchas deficiencias no hay suficientes puntos limpios no hay suficiente cultura de reciclaje en lugares de acarreo de basura es verdad que hay mucho que avanzar pero también nosotros tenemos que poner de nuestra parte y no quedarnos en lo que no está sino que ver qué podemos hacer nosotros en posdeño por la responsabilidad que nos cabe a todos va a llegar un momento en que el mundo amable que hoy conocemos no lo será tanto cuando nosotros abrimos la llave y sentimos el agua fluir cuando apretamos un motor y se enciende la luz es un privilegio del cual nosotros gozamos que probablemente en un tiempo más quizás ya no lo tengamos valoremos eso por lo tanto seamos conscientes con cada uno de nuestros actos en pos de cuidar el medio ambiente Doctor Fire se dice que bueno las temperaturas van a subir del orden de dos grados en todo lo que es la zona central de aquí a los próximos 35 años pero hay esperanzas si hacemos las cosas que hay que hacer y se toman las decisiones que hay que tomar le quiero recordar a usted estimado amigo que si manda la palabra bono todavía tiene tiempo para participar por el gran bono perdón la palabra marzo tiene tiempo para participar por el gran bono de 500 mil pesos cuyo sorteo se realizará ahora en instantes en el programa Así Somos y como decimos siempre el que tenga oídos para oír que oiga y que nos es en su búsqueda el que busca